En el filo conté una duda Sin miedo que me tengan Voy jugando todo lo que tengo Porque en esta dulce vida El veneno es tan amargo Que nos va quitando toda la magia Y no quiero ser uno más En este circo de mente La runeta rusa no podrá dejar Los sesos por el suelo Voy a jugar La última moneda vale Lo que vale el juego entero El destino es puro cuento El hijo mi final La última moneda vale Lo que vale el juego entero El destino es puro cuento El hijo mi final En la cima del infierno Con el fuego entre los dedos Voy apostando en todo lo que tengo Porque en este gran teatro Soy feliz Una mentira que todos repetimos muy seguido Y no quiero ser uno más En este circo de mente La runeta rusa no podrá dejar Los sesos por el suelo Voy a jugar Voy a jugar La última moneda vale Lo que vale el juego entero El destino es puro cuento El hijo mi final La última moneda vale La última moneda vale Lo que vale el juego entero El destino es puro cuento El hijo mi final El destino es puro cuento 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 El destino es puro cuento